Con muchísimas actividades y con este objetivo que tiene Abrazos para Sanar, de prevenir el cáncer de mamas, que yo creo que hoy hablar del cáncer de mamas es algo que es curable y que tomado a tiempo todo tiene su solución y las mujeres tienen que estar tranquilas, pero que sí, no se olviden de hacerse los controles regulares. Bueno, hoy comenzando con una jornada de capacitación, por la mañana es destinada específicamente hacia profesionales. Sí, la verdad que consideramos de mucha importancia el tema de la psico-oncología, sabiendo que nosotros somos seres físicos, espirituales y emocionales, y que funcionando todo eso armónicamente no nos enfermamos. El tema es que cuando hay algún disparador, bueno, nuestras defensas bajan y siempre y cuando no tengamos algún antecedente genético, corremos riesgo de poder caer en esta enfermedad. Pero creo que todo tiene que ver con nosotros, con la fuerza interna que podamos tener de curarnos y de saber que, bueno, que depende de nosotros. Y que, bueno, la ciencia nos ayuda muchísimo, pero que también las neuroemociones hacen que por ahí, bueno, nuestro cuerpo se debilite. Y por la mañana, lo decíamos, ¿no? Estiraba profesionales, pero por la tarde-noche también así abierto hacia el público en general. Sí, es importantísimo porque también, más allá de las pacientes oncológicas, hay un grupo familiar de amigos que también necesitan por ahí herramientas, más que nada, como para poder manejar este tipo de situaciones y que todo ayuda, digamos, para que salgamos adelante, porque somos fuertes y somos luchadoras. Así que, bueno, los invitamos a todos a que concurran y, bueno, en este mes de octubre, más que nunca, los controles. ¡Gracias!